aquí en esta ciudad no hay dinero todo es gratis pero también todos tenemos que trabajar gratis bueno esto es un paraíso y dónde se encuentra ese paraíso primero que nada este vídeo no lo compartido alguien es un lugar inaccesible tal vez ni existe o si existe no sabemos dónde se encuentra pero alguien ha soñado o ha pensado que el dinero no existe y que es el dinero final de cuentas bueno primero que nada son papeles y papeles con dibujos que representan bueno tal vez representan monedas de oro o de plata o de cobre en el peor de los casos de níquel y en el peor de los casos de puro acero cuando uno tiene una moneda muy barata y le pone un imán y lo pesca es porque esa moneda es de acero prácticamente cárcel de valor y sin embargo vale que vale bueno vale el dibujo lo que representa más que nada y acumular muchas de estas monedas significaría mucho poder tengo una moneda y bueno la voy a tirar porque me sobra se me cayó no te preocupes no vale nada es un peso y sin embargo si junto 10 millones de esas moneditas a caray me puedo comprar un vehículo tesla bueno eléctrico entonces no voy a regresar por ese peso que se me cayó pero para qué sin esas 10 10 de esas no 10 millones a cuidado bueno aquí en esta ciudad no se necesita ninguna moneda de hecho las letras son diferentes tal vez sea un sueño simplemente aquí estamos soñando pero los que están aquí también están soñando y por qué están en este sueño bueno porque ellos no están soñando pero tal vez algún día han soñado que pudieron venir a este país y no tener dinero bueno y qué al final de cuentas nada más llega uno y le dice quiero esto y quiero aquello y quiero más aquello y todo es gratis aquí bueno entonces de qué viven los que están vendiendo bueno viven de que también van a otra tienda y compran lo que sea pero sin dinero a caramba sí bueno esto es un sueño hecho realidad no no se ha hecho realidad tal vez algún día se haga realidad sin embargo en esta ocasión alguien soñó bueno y los que están aquí están compartiendo el sueño hola hermanos de sueño todos son hermanos de sueño más sin embargo ellos no lo saben cuando uno sueña algo está soñando y otras personas aparecen en su sueño todos lo hemos hecho y sin embargo esas personas no están conscientes de que están en el sueño de la otra persona así que ustedes que están aquí no están conscientes de que alguien está soñando que ustedes trabajan gratis pero también el que está soñando tiene que trabajar gratis no gratis porque aquí todo mundo puede tomar lo que necesite gratuitamente pero también todos tenemos que dar gratuitamente lo que tenemos cada quien sabe hacer algo algunos saben bailar bueno yo soy bailarín así que me voy a poner a bailar gratis no se preocupen no les voy a cobrar y alguien pasa y ve a alguien bailando y se pone esto porque está bailando y el que está bailando dice es que yo soy bailarín así que no se preocupen por mí no les voy a cobrar eso sí denme una torta por favor de huevo con queso pero por qué bueno porque aquí todo es gratis o tiene razón este bailarín si él está bailando gratis y es su trabajo yo también voy a hacer una torta de huevo con queso y se la voy a regalar a este bailarín porque él también está bailando gratis y otro diría bueno yo soy cantante les voy a cantar gratis y ahí se ponía a cantar en medio de toda esta gente la 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 que está haciendo usted señor bueno yo soy un cantante y estoy cantando gratis bien no aquí está el que está tocando la flauta está tocando gratis como no desde este momento usted merece creen su torta de huevo con queso claro que sí porque está tocando gratis así es este sueño todos estamos caminando buscando un sueño bueno estamos dentro del sueño de alguien que está soñando ustedes no saben que están en el sueño de alguien que soñó en este lugar en este lugar paradisiaco es un bosque hermosísimo lleno de nubes tal vez alguien diría no son nubes simplemente es vapor de agua y sin embargo el vapor de agua se convierte en nubes o bien es una brisa es una neblina pero qué bella neblina aquí todo es gratis hasta los pajaritos vienen a comer gratis porque este es un sueño en el sueño todos podemos comer gratis recordemos que nuestra infancia todos soñamos que íbamos a comer a algún lugar y que era gratis todo y que entrábamos a cualquier tienda y podíamos agarrar lo que queríamos precisamente cuando teníamos mucha hambre y así nos dormíamos con el hambre y entonces podíamos comer lo que fuera pero en este sueño teníamos mucha hambre no nos podíamos llenar nunca y siempre seguíamos teniendo más hambre aquí lo único curioso es que estamos en el techo el techo de que de otra casa y sin embargo estos techos tienen que ser muy resistentes bueno porque si no fueran resistentes todos los que van aquí caminando se caerían y a pesar de que es un sueño tal vez sentirían un poco de miedo en los sueños a casi nadie le pasa nada uno puede volar así que en este sueño todos podemos volar si queremos aquí está otro maestro cuidado maestro tenemos hambre que nos puede dar de comer aquí recordemos que todos gratis aquí llegamos al paraíso de la comida yo ya les bailé un rato soy bailarín bailé media hora así que ahora vengo a comer cuidado y también vengo por unos zapatos jajaja se le da risa no te dé risa muchacho recordemos que está siendo un sueño tú puedes reírte si gustas pero sabemos que es un sueño y que en ese sueño todo es realidad pero también todo es realmente ficticio y tal vez el sabor de la comida la disfrutemos pero no se nos va a quitar el hambre y luego cuando tenemos mucha sed es lo mismo porque la sed tomamos y tomamos y tomamos agua y nada más no se nos quita pero pero el sueño es cuando tenemos ganas de ir a hacer pipí pasamos a un baño gratis y nada más nada nunca terminamos de hacer pipí porque no se nos quitan las ganas y bueno y entramos a otro baño tampoco cobran y no se nos quitan las ganas de hacer pipí y de rato despierta uno dice hoy si no era cierto y se tiene uno que levantar pero aquí todavía no hemos despertado aquí estamos en el paraíso de la comida gratis hola amigos del paraíso de la comida gratis aquí todos pueden comer lo que sea gratis también hay regalos gratis para todos sus familiares bueno gratis no si eres bailarín tienes que bailar si eres cantante tienes que cantar pero que no cantes muy feo y muy desafinado porque entonces dicen mire le vamos a dar algo de comer siéntese por favor pero con tal de que deje de cantar con que no lo viene a decir a luisiño eso porque no se sentiría muy triste ya bueno pero es que es mi trabajo entonces qué hago y la gente amablemente le diría mire usted siéntese y no se preocupe el mejor regalo que nos puede dar es que deje de cantar así que con confianza póngase a comer pero no cante por favor está en su tiempo de descanso esperamos que le dure mucho su tiempo de descanso aquí puede descansar todo lo que quiera bueno eso le dirían cuando está desafinado pero si canta bonito simplemente le dirían bueno a ver cánteme esta canción y si el cantante dice no me la sé diría no usted tiene la obligación de aprendérsela vaya y aprendes la gratis no la va a cantar gratis porque debe ser gratis si es verdad se tiene que aprender cualquier canción que le pidan en qué idioma en el que se lo pidan en árabe porque aquí al parecer estamos como en arabia o tal vez en medio oriente vienen las letras que bonitas alguien dice bueno yo quiero que me enseñe a leer y escribir este idioma tan extraño es que yo soy maestro pero como que cobra nada bueno entonces aquí no se cobra nada ni por enseñar ni por bailar ni por cantar los celulares cuánto valen los celulares nada aquí todos gratis y el techo les tiene que ser muy resistente porque todos estamos pisando arriba de los techos si es verdad esto es un sueño cómo vamos a estar pisando arriba de los techos de los demás y entonces cuando están dormidos cómo le hacen que sería muy difícil decir bueno yo quiero dormir no pisen tan recién por favor los los turistas esos señores turistas por favor dejen de brincar arriba de mi techo sin embargo el turista diría bueno yo vine aquí gratis porque viajé en un avión gratis no me cobraron en el avión porque aquí todo es gratis en este país todo es gratis sin embargo esos turistas están arriba de otros techos qué pasó cómo es que están arriba de los techos de otras casas ustedes también están en un sueño mire nada más qué raro esto es rarísimo cómo pueden pisar arriba de los techos de otras casas sin que se hundan bueno tal vez haya muy buenos albañiles en donde los colados no se hunden nunca tienen que resistir el peso de los turistas qué ciudad tan hermosa ojalá que deberás existiera esta ciudad tal vez sí bueno en nuestro sueño sigamos soñando que el dinero no existe porque tal vez algún día se pueda hacer realidad eso sí tenemos que trabajar y cantar y bailar gratis estamos en contacto despierta este sueño despierta ya amaneció cuidado estaba soñando qué triste y y y y y y y y y e y y y y y y y y y